En nuestro país ha tenido mucha difusión la sospecha de que la recuperación de las Malvinas en 1982 obedeció al deseo del gobierno de aquel entonces de disfrazar problemas de orden doméstico. Sin embargo en los testimonios que ustedes verán y oirán a continuación queda claro que se inscribía en las necesidades internas de la propia Gran Bretaña esta guerra. Para las fuerzas atacantes de San Carlos la pérdida del equipo que se encontraba a bordo del Atlantic Conveyor supuso un serio contratiempo. Pero Julian Thompson recibió órdenes de Londres de continuar la guerra. Veía claramente que en aquel momento Londres tenía necesidad política de una victoria. De que se viera que estábamos haciendo algo, que estábamos ganando. Creo que a muchos de nosotros nos preocupaba no poder salir de San Carlos. Quedar bloqueados allí después de haber logrado una cabeza de playa. Aunque uno esté dispuesto o aunque a uno no le importe morir por la reina y por la patria, otra cuestión es morir por los políticos. Me llamaban a menudo del cuartel general de Norwood. Recuerdo que en una ocasión, después de una conversación especialmente violenta, salí de la tienda de muy mal humor y me dije, ganaré la guerra para estos cerdos y después me largaré. Obedeciendo órdenes directas de Londres, el segundo batallón de paracaidistas atacó el baluarte argentino de Kuskrim. Estaba oscuro, había un ruido enorme. Me encontraba bajo el fuego enemigo con fósforo blanco por todas partes para producir humo y luz. Una bengala venía hacia ti y después se alejaba. El miedo te corría por todo el cuerpo. Te ibas acercando a las trincheras, lanzabas granadas, disparabas con el fusil. Combatías salvajemente cuerpo a cuerpo con la bayoneta. No tenía nada que ver con cualquier experiencia anterior. Se trataba de matar y nada más. Junto a la celda de prisioneros de guerra, que era un corral de ovejas, había una pila de municiones que teníamos que cambiar de sitio. Y presentíamos que se había convertido en una trampa explosiva. Les pedimos a los oficiales argentinos que movieran las municiones por su propia seguridad. Ellos destacaron hombres y oficiales para que ayudaran a mover aquello que eran proyectiles de artillería y municiones de mortero. Según los estaban quitando, se oyó una detonación. Había una trampa explosiva. El soldado que estaba junto a la trampa se vio rodeado de llamas y de explosivos. Lo único que se pudo hacer por él fue dispararle. No pudimos llegar hasta él. No era humanamente posible hacer nada más. Solo ahorrarle aquellos sufrimientos. Para preparar el avance sobre Paul Stanley, se enviaron refuerzos a San Carlos. La guardia galesa fue trasladada en el barco Ser Galahad para ahorrarles una larga marcha. Su destino era un lugar llamado Blavkov. Debido al mal tiempo, el Ser Galahad fue desviado de su rumbo hacia una pequeña ensenada llamada Fitzroy. El mayor Sophie Taylor quedó espantado al ver llegar el barco. Atestado de tropas y a plena luz del día, había un gran peligro de sufrir un ataque aéreo de Argentina. Intentó que los hombres abandonaran el barco inmediatamente y se pusieran a salvo en la costa que solo se encontraba a unos 200 metros. ¡Gracias! 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 Había cadáveres, gritos, sollozos. El barco era una enorme bomba incendiaria. No se podía huir de las llamas. Rebotaban, volvían. Me llegaron a la espalda, me prendieron las piernas. Y según andaba, tratando de salir, me caí y me quemé las manos. La cubierta estaba al rojo vivo, como si un herrero hubiera estado forjando el metal. ¡Gracias! 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 Cuando aterrizó el helicóptero, yo estaba en una camilla sujetándome la pierna izquierda. Tenía muchos trozos colgando. Me imagino que era un espectáculo horroroso. Cuando me sacaron, miré a mi alrededor y vi a un equipo de filmación. Me dio la sensación de que se abalanzaron sobre mí y me molestó bastante. No sé si les insulté, si les dije que se largaran o qué. Seguramente se pusieron a filmar porque vieron el estado en que se encontraba la pierna. Los heridos fueron llevados por aire al barco hospital Uganda. De San Carlos a por Stanley hay 95 kilómetros. Las tropas británicas tuvieron que recorrerlos andando. Esta marcha se llevó a cabo en condiciones extremadamente duras. Temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. No era fácil conseguir agua. Cogías la que encontraba del suelo. Lo que hacíamos era pisar hasta llegar a la turba o hacer hoyos hasta que encontrábamos un charco, porque el suelo siempre estaba empapado. Echábamos el agua en un jarro con tabletas esterilizadoras. Aquella agua estaba completamente negra, pero te la bebías. Pero por muchas tabletas esterilizadoras que utilizaras, acababa por darte diarrea. Yo nunca llevo calzoncillos, pero cuando llegamos a por Stanley, había muchos más que tampoco los llevaban porque, bueno, se les había soltado el vientre. Uno de nuestra compañía se bajó la cremallera, cortó los calzoncillos, se los sacó, los tiró tranquilamente y siguió andando. Tampoco podía hacer otra cosa. El doctor dijo que, como estábamos perdiendo líquido, lo único que se podía hacer era beber mucha agua. Y claro, otra vez, a beber aquella porquería. Las tropas británicas se aproximaban a por Stanley. Los reclutas argentinos no podían hacer otra cosa que esperar. Ocultos en las montañas que rodeaban por Stanley se preparaban para las batallas finales. También para los británicos fue una espera angustiosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!